Bueno, aquí venimos con otro lindo video Pero que le guste, suscríbanse, dejenle a like Muy buenos días Buenos días, buenas tardes Y a su familia que lo rodean Buen día para ustedes a todos Y bendiciones Y bendiciones para todos Bueno, aquí venimos con este video, verdad Miren, por aquí encontramos una gran piedra Una piedra de río Miren, allá se encuentra Esa piedra aquí va mucha Ah, vea Dicen que la trajo cuando pasó el huracán Porque todo esto, decían que se llenó Miren la nieve, está bien cómoda Ah, no, aquí está bien cómoda Miren aquellos mandos que están allá Sí, porque mamita lo contó Que eso era plano Este era un solo solar Un solo solar, era plano Pero se mira bien bonito Porque bien verdecito, se miran todos los árboles Todos los alrededores Ya se vistieron, ya están bien Con el agua se revisten Por ahí Cuando no había agua se le cae la ropa Ah, por ahí oí que dijeron que íbamos a ir a una poza Llamada de remolinos Ah, sí Y por este camino se llega, para llegar allí Sí, por este camino Ah Vamos a ir a ver la poza de remolinos De remolinos peña grande Ah Como miren, yo siempre da Miren Ahí está Ven, la llina, señora amada Se le caeron las llinas al buquito Bueno Bueno Será que sigamos caminando Entonces vamos a ver esa poza A ver si la podemos ir a bañar Siento yo que hemos caminado algo y todavía no hemos llegado al río Es que está largo Y la ciudad es donde la llegada Y ahí arriba Ahora es la llegada de la poza Hay que caminar bastante La verdad Los vamos quizás Ni a Carlota Y si los vamos por ahí así rodeando Porque ¿Crees que no sería más fácil? Ir rodeándolos por todo eso Ajá Bueno, será posible que aquí está así Ah Pero ahí Depende de donde queramos entrar Porque yo miro que aquí no hay de entrada No, por eso creo que no sería bueno ir rodeando ahí Para ir buscando un lugar donde podamos pasar Porque yo siento que hay muchas espinas Pueden haber Sí, no, y hay cerrados Ajá Entonces si los vamos caminando así por toda la orillita De todo Bueno, seguimos aquí Rumbo a la poza de remolinos Pero por lo que ve aquí Niña Jenny ha encontrado cuges Este es verdad que este es el tiempo de los cuges, ¿verdad? Donde quiera se encuentra Donde quiera hay, ¿verdad? Sí Ay, cabrón ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Gracias ¿Verdad él? Miren como es más grande Los alcancos Sí Como es caballo La rosa Sí Y nosotros como no nos topamos al suelo Va que es lo único, ¿verdad? Pero cada cosa tiene su ventaja Sí, es así A un grande le cuesta hacer lo que un chiquito hace Y a un chiquito le cuesta hacer lo que un grande puede hacer ¿Eso sí? Vaya, ve que todo tiene su ventaja Ajá Aquí la niña Jenny sigue buscando los cuges Oigan la niña Evelyn Sí Andan en la búsqueda de los cuges Aquí bien verdecito Sí Dame la mano así Y yo te la vas a dar Y aquí por esta vereda Ahora que la vamos a ir Para llegar a la Yo no sé cuál es la vereda Con la que la vamos a ir Ajá Bien, ahí se puede ir Ah, va Ahí debajo de ahí vamos a pasar Bien bonito, se siente aquí Bien fresquito Ay, sí Como está el agua cerca Ajá Miren la niña Evelyn Ahí viene disfrutando el sobroso cuges Miren Niña Evelyn ¿Puedo enseñar cómo son los cuges? Son de cosas verdes, cosas blancas Ah, semillas Ah, eso trae una esponja va Ajá Qué bien entonces ¿Cuál es la vereda? Aquí Ahí como la niña Jenny lo puede Ay, miren qué bonito Ay, qué rico Ay, miren qué chulada No, eso no se come Eso no se come, hijo Ah, qué bonito Mira Esto es tejador Como sea tejador, no hijo Ustedes dicen que esto no se come No Y esto sí se come No, fíjense No, son de culebra No, esto sí se come Yo le digo que se come Porque a mí un muchacho Que se llama Pongámoslo en anónimo Ay, es cierto Sí se come Que ya pongámosle Un muchacho anónimo El muchacho me enseñó a comer Bastantes cosas que encontraban Un gusano de muchacho Él no lo sabía Cuadrado Un gusano cuadrado Estas son granadillas Monteses Pero son granadillas de las otras ¿Se come? Sí ¿Se come? ¿No quiere usted? No, yo no Miren, aquí cortaron todas las granadillas La gente Ahí están otras Mira, ahí hay otras Allá están otras No, hombre, siete palos Tiene un montón Hijo, no coma de eso Yo, yo, yo Yo, yo Tiene varias Vaya ¿Sube el mato, amigo? No, otra vez Una manzanita Esto es granadilla montés Hay ya varias granadillas montés ¿Y por dónde le vamos a ir, Nia Carlota? Aquí, en la disco también Ah, por aquí Por aquí Yo ya voy perdida, hermano Ya va perdida Sí Pero va a perder, Nia Carlota Después nos vamos a hallar ¿Qué sea? Mira, ya pasó la llena No, 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 no Aquí suben los palitos, ¿verdad? Sí Porque mira que Hasta las ramitas Les vuelan por bajar los cujes Sí Bueno, por aquí vamos Por una veredita Buscando la pose de remolinos Y venimos Explorando por todo esto Esa comida del perico, ya ven Cuidado Cuidado Lleva la bejuca Miren la niña Jenny Anda buscando cujes Que ya se los comieron los pájaros Ya ven Bueno, ya casi llegamos a la pose de remolinos, ¿verdad? Ya casi Miren las flores Sí Miren, aquí como Aquí como en arriba Se encuentran bastantes cosas bonitas Miren, ahí se encuentra Por lo menos hemos encontrado Florcitas amarillas Ya hayamos cujes Hayamos granadillas Miren, ahí hay más cujes Miren No alcance Este es el tiempo De los verdaderos cujes Por aquí la niña Evelyn Todavía sigue cortando cujes ¿Ya vieron el que está Ese grueso Que está ahí arriba? ¿Cuál? Ese No lo dejen ir No lo dejen ir Aquí está otro Allá está otro Ay, qué bonito No vieron lo que pasó ahorita Acaba caer una rama Miren Que si no se apartan Les cae Bueno Ya ven que aquí Ya ven que aquí Encontramos de todo Mira, qué lindo Allá vienen las dos chicas Las dos chicas Agogo ¿Y qué hay niña Carlota? Manguito tierno Miren Buen manguito Riquísimo A ver Bueno Y aquí llegamos ya A la poza de remolinos Sí, así Así ya está Pero para llegar más allá ¿Cómo hacemos Para pasarlos por todo esto? Por la orilla Bueno, caminen pues Para ver Cómo podemos lograr Hacer ahí Para pasar Ahí sepan Ahí está la otra parte ¿Hay subida por ahí? Sí ¿Ya ha venido usted Por aquí niña Carlota? Bueno Una vez que vine A buscar un remedio Me vine por aquí Y aquí Yo en Matripa Nosotros aquí No veníamos a bañar Aquí ¿Aquí venía a bañar Niña? Sí ¿Estaban más pequeñas Entonces? Sí No ¿No? Como de 20 años Estaba yo Ah, como de 20 años Entonces hoy ¿Hoy tenés menos? 25 Ajá Tengo menos Ah, vaya Entonces vamos a subirlos allá Y allá los vamos a tirar Vaya por eso Allá los vamos a tirar Para que él Disfrute la sabrosa agua A la derecha Lo encontré Ajá Pero que es montañobro Va que sí, ¿verdad? Sí Ajá Pero caminen Que aquí está en San Puro Pero Aquí está en San Puro Pero ahora Aquí está en San Puro Aquí está en San Puro Ajá Y vamos subiendo Vamos subiendo la barranco Miren por aquí Vamos subiendo un barranco Miren como se mira por arriba Altísimo Pero Aquí vamos con las Pero aquí vamos con las guerreras A nosotros nos gusta andar bastante Caminando a la orilla de los montes En el monte En el campo Porque es bonito Bueno Llegamos por fin A la poza, ¿verdad? Sí, mire Vaya, llegamos Bueno Hasta fin llegamos Pero lo hemos pasado Nosotros nos vamos a dejar Esta es la que ustedes pasan Cuando vienen para abajo A su casa Cuando nos pasamos A la masa A la tienda A esta la cosa A ver Bueno Pero yo voy a intentar A ver si hay dos Cuidado por aquí Bueno La niña Carlota Va a intentar A ver si se puede bañar Dice Y van de regreso Entonces pues Bueno Como ustedes pueden ver La niña Carlota Dice que allá se va a bajar Para Miren como va bajando Miren como pueden ver Allá va la niña Carlota Allá metiéndose Por el río Para ver como llega Miren Hola niña Carlota Hola ¿Cómo se encuentra el agua? Ay, bien feca Ah Sí ¿Vas a nadar niña Carlota? Sí, voy a nadar Me voy a dar un chapuzón Y mire ¿Y por qué la agua se me vea chupolazada? Porque como ha bajado Por esta vez No la acabo Es mentira Esa es la tierra Que a ustedes Le va despegando Ajá No mintamos Es la tierra No se metan muy adentro Se va a ahogar Bueno Miren Allá va la niña Carla Nadando Métanse 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 a la niña Carlota ¿Ustedes se van a meter O no se van a meter? No, ¿verdad? Me da daño Tengo calentura Y a la niña Creo que como ayer Fue para esa consulta Le encontraron calentura No creo que se pueda meter Ni a Daisy Usted Tampoco No A mí me da miedo Ah, bueno Yo no le hace daño Pero me da miedo Que hay un animal abajo Ah Pero miren a la niña Carlota A mí no le tiene miedo Ajá Bueno Con este video Llegamos A otro final Suscríbanse Dejenos Like Comentarios Suscríbanse Activen la campanita Pero que les caiga No hay indicaciones Ah, bueno Aquí estamos en la poza Del remolino Miren Mira la niña Que rapa Miren Miren Este es doña Carlota Miren Bueno Gracias entonces Lindos suscriptores Apóyanos Esperamos su apoyo Apóyanos Sí, gracias Dios los bendiga A ustedes y a su familia Saludos Bendiciones